¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Qué quieren? ¿Te lo mandemos para aquí? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No dan informes, no. No, no, no. No, no, no. Ustedes, como siempre, como siempre, la Sánchez vive así. Se tapa todo, como siempre, ¿no? Son una mugre. Se tapa todo, ¿no? Sin insultar. ¡Hijos de, ¿no? ¡Claro! 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 ¡Alandra! ¡Alandra! ¡Los de mierda! ¡No tiene que existir más! ¡Basura. ¡Basura! ¡Basura, hass万oteles! ¡No, глубоко! ¡D θα 세계zca vas a construir! ¡Vamos! 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 ¡Basura! ¡Vamos! A vos también lo dijo, a vos también lo dijo. A vos también lo dijo, a vos también lo dijo. A vos también lo dijo, a vos también lo dijo. A vos también lo dijo.